Estas jornadas nacen con la intención de aunar la ciencia y el arte con el flamenco como hilo conductor. Así, las ponencias invitadas reflejan la actividad científico-técnica desde la perspectiva del deporte, la podología y la actividad artística, de la mano de la guitarra y la danza. Por último, queremos reconocer el interés mostrado por los conservatorios de academias de danzas de nuestra comunidad. Esperamos que disfruten de la jornada y de su estancia en nuestra universidad, la Universidad Isabel I. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos. ¿Qué relación puede tener este arte, esta danza, con estos profesionales del deporte que tanto campo de trabajo está dando a los que estudian nuestra carrera y que desde luego tiene mucha divulgación en los medios de comunicación, en la literatura científica y en todo el ámbito del conocimiento? ¿Qué puede aportar la danza al campo del conocimiento de la actividad física, la salud o cómo el campo del conocimiento de la actividad física y la salud puede aportar la danza? Vamos a verlo un poquitín porque, claro, la idea que tenemos del flamenco es que es un arte, esta mañana hablamos en los talleres y cómo un arte se puede condicionar de nuestro campo. Yo voy a hablar sobre el tratamiento coreográfico en el baile flamenco. ¿Qué es el arte flamenco? que es lo que nos halla aquí hoy, ¿no? Es un género artístico basado en una inspiración popular arraigada en la cultura hispano-andaluza. Es un arte nuevo, es muy joven, tiene pocos siglos y la peculiaridad de este arte que se ha transmitido siempre a través de la tradición oral. Y bueno, yo voy a contar algunas cosas que, digamos, son las claves, voy a intentarlo en este poquito tiempo para que entendáis de flamenco. Es que yo quiero entender de flamenco. Bien. Pues vamos a ver cómo entendemos de flamenco. Eso de que si yo lo entiendo lo puedo disfrutar y si no entiendo no lo puedo disfrutar. Y bueno, pues por lo menos desear que ciertas nociones de nuestro campo que están en relación con el vuestro, pues las tengáis un poquito más claras y que veáis las últimas tendencias en investigación en biomecánica del baile flamenco en lo que se corresponde a la biomecánica del pie y patomecánica del pie que es mi campo.